Son las jugadoras del equipo cadete del Club Volleyball Elche, el Grupo Alcudia, quienes conquistaron la medalla de bronce en el Campeonato de España celebrado hace unos días en Las Palmas. Sí, bueno, la verdad que es tercer puesto, pero para mí es como si fuera primero, porque la verdad que el equipo ha jugado muy, muy bien, muy por encima de lo que pensábamos en principio, de las posibilidades que teníamos. El equipo solincó la rodilla en las semifinales ante el San Cugat. En la primera fase firmó pleno de victorias. En octavos superó al Sevilla y en cuartos al Alcobendas. Hay muchos clubes que ya de por sí parten como favoritos y están entre los 4 o 5. Y nosotros somos un poco más modestos en eso y pensábamos que tener una décima plaza o una onceava estaba bastante bien. Pero bueno, se fue rodando el campeonato y se dio la oportunidad de coger medalla y ¿por qué no? Esta medalla supone el reflejo de todo el buen trabajo que se ha llevado a cabo durante los últimos meses. Las chicas, cada vez que teníamos la charla previa al partido, estaban muy enchufadas. Todo. Y cuando tienes un poco de suerte, también tienes que tenerla porque contra Alcobendas, que era el que nos daba el paso a semifinales, íbamos perdiendo 2-1, íbamos perdiendo de 5-6 el cuarto. Pues bueno, empezaron a no bajar los brazos, que es lo que siempre les digo. Empezaron a cuadrar dos cositas. Alcobendas ya encaminó algún error que no fallaba. Además, el Elche de Suru Martínez disfrutó de una experiencia inolvidable en Las Palmas. La verdad que ha todo ido de rodado. El tema deportivo, tanto el tema de estar en las comidas juntas, los desayunos... Ha sido todo muy bien, muy bien. No tengo ninguna pega, se han comportado también muy bien. Siempre con categorías menores suele haber problemillas en los hoteles y tal, pero no tengo ninguna pega con ellas. Tras escaparse la final, las ilicitanas no tiraron la toalla y se rehicieron en la lucha por el tercer y cuarto puesto ante el Barcelona. Y sí que las chicas, al final, después de haber perdido el pase a la final, tuvimos unas palabras, charlamos... Y dijimos, bueno, pues ya que vamos a jugar tercer y cuarto puesto, vamos por el bronce y al final surgió un muy buen partido. Se ganó 3-0, que bueno, Barça no deja de ser un muy buen equipo. Bueno, yo estaba con la cabeza en muchos sitios, pero las niñas yo las vi saltando, chillando... Y eso solo se puede explicar si lo vives. Es que es muy complicado, es muy complicado. Pero sí que es único, es una experiencia muy buena, es increíble. Pero claro, aún más si ganas o si coges podio o si ganas algo, ¿no? Porque el vivir la experiencia nada más de por si era un campeonato de España, que mucha gente no se lo plantea, pero es muy complicado, muy difícil meterte en un campeonato. La temporada del equipo cadete femenino del club voleibol elche ha sido fantástica coronada, con esta merecidísima medalla de bronce.